¡Adiós! 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 Música Bajo, búlame, bajo, búlame, bajo Son, 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 bajo, búlame, bajo Música La madie de Ulusio, la madie pa'olucayango Lama de Teo Lucio, Lama de Pablo Cayango Lama de Teo Lucio, Lama de Pablo Cayango Ayo Bulama, Bulama y Tera Sabio Ayo Bulama, Bulama y Tene Bonfiyuso Ayo Bulama, Bulama y Tera Riku